SIEGA Vamos a ver, vamos a probar lo que vendría siendo El campeonato mundial, aquí llamado Así que vamos A ello, mi madre ya tiene una Que es, bueno, se llama Rosa Así que vamos a ponernos nosotros uno nuevo Vamos a llamarnos Manolo Ahí está, perfecto ¡Uh! Has recibido una invitación para participar En el campeonato mundial STP Elige el torneo en el que te gustaría participar Muy bien, pues El masculino o femenino, masculino o femenino Masculino, hombre, masculino Vamos a ello Ok Míralo, míralo Mira, este es Manolo A ver, no, otro Manolo, queremos a otro Manolo Este es la gorra A ver, ¿cuál más hay? Madre mía, se parecen todos muchísimo, ¿sabes? Demasiado, se parecen demasiado Me quedo de momento con el de la gorra, ¿eh? Porque yo Y estos pelos, chaval, me dan muy mal El rollo, ¿eh? A ver ¿Qué otros tenemos por aquí? ¿Qué otros tenemos por aquí? Bueno, pero estos son aleatorios ¿O cómo son? Porque a mí me dan... En Manolo, ya está, te elijo a ti No, no, está perfecto O sea, ¿qué me estás contando? A ver, también es verdad que El atuendo me gustaría cambiarlo Ahora estamos en estilo Wimbledon, ¿no? ¿Acepto los cambios hechos? Sí, sí, hombre, claro Manolo ya está completo Antigua Barbuda Antigua Barbuda A ver, esto no puedo... Uh, sí que puedo acercarlo Antigua Barbuda está... Francia Ponía por ahí Antigua Barbuda, vámonos ¿Quieres poner tu casa ahí? Sí, de puta madre Ok Hola, yo soy un tío Ok Pues encantado Vale, vale, no me rayes O sea, esto Esto te lo explican todo Perfecto Me recuerda mucho el Virtua Tenis Eh... 3 O... Sí, sí, al 3 Que es el de 2006 Estamos hablando de... Estamos ahora mismo en el Virtua Tenis 2009 Que es de 2009 Increíble coincidencia No me lo esperaba Y... Mira, aquí tenemos Para ir de compra Muy bien Podrás gastarte el dinero El dinero que vaya consiguiendo Aquí diferentes minijuegos también A lo largo del mapeado Eh... Me encanta que haya un barco En medio de África Donde hay mucha... Muchos lagos, ¿no? Eh... Me encanta lo del barco ahí en medio O sea, estupendo Luego por aquí un muro Eh... Por aquí para un parto de entrenamiento Y la tienda de nuevo Aunque por arriba también hay más cositas Como la academia El tío este no se calla Aquí tenemos otro partido de entrenamiento Contra Kumar Eh... Online Ojo, cuidado Que tiene online y todo Vale, pues... Pues, pues, pues Vamos a ello ¿Con qué empezamos primero? Pues yo creo que vamos a empezar con... Exacto La tienda A ver qué podemos comprar A ver qué podemos Estamos en la semana 1 Por cierto Mira, tenemos... Este polo me gusta mucho Ah, que cuesta... ¿Cuánto? 5.000 Muy bien, tengo 0 No tengo nada nuevo O sea, nada Que ya tenga yo Por así decirlo Es que todo cuesta dinero Bueno, pues nada Es lo que tiene El tema de entrar a una tienda, ¿no? Que las cosas que encuentras ahí Pues te cuestan dinero En fin, vamos a comprar, ¿no? Ya que estamos Venga, nivel de dificultad 1 Vamos a ver también los controles Como va Y os recuerdo Luego vamos a mirar también El tema de la semana Vamos a mirar el ranking Vamos a mirar unas cuantas cosas Vamos a recordar un poquito Este juego Ya que, como ya sabéis He estado subiendo El modo carrera Subí el modo carrera Completo del VirtuaTenis 4 Consigue los productos Consigue los productos Para mí Ah, esto es Ya está Bueno, movimiento, ¿no? Mejorar movimiento Ahora me va a tirar bolas Que no sé si tengo que Madre mía He fallado ahí No sé si tengo que esquivar Entiendo que sí Aunque las pelotas de tenis A ver, deberían ser buenas Deberían ser positivas Si me las pones rojas ¡Ah! ¡Eh! Que esto se complica, ¿eh? Esto se complica Se complica Me cago en todo Evita las pelotas Bueno, ya lo sabemos 26 de 25 al final, ¿eh? ¡Ostras! Muy al límite, ¿no? Juego de pies y técnicas Fijaos que hay 3 ramas Bueno, 3 ramas 3 cuadraditos, ¿no? ¿Dónde? Golpes de fondo Juego de pies y técnicas Y servicio y volea Donde se van mejorando En este caso, obviamente El servicio y la volea Como que no lo íbamos a mejorar También nos hemos cansado un poquito Así que, importante eso Y, bueno Es bastante bien representado, ¿no? De momento Vale, vamos a pasar Estamos ya en la semana número 2 Lo pone ahí abajo En la parte inferior izquierda De la pantalla Temporada 1 Arriba en la parte superior Campeonato Mundial Pues justo debajo Temporada 1 A la derecha Vemos el dinero La resistencia Que tenemos Que, bueno Está ahí La resistencia Ahí pone un 100 de 100 Que no sé qué es Creo que es el ranking Así que, mira Home Si le doy aquí Si le doy a dónde Ah, vale, vale Directamente Si le doy al botón de home Pues me lleva a mi casa Lo cual está bastante bien ¿Y qué podemos hacer en la casa? Pues podemos ver el calendario Por ejemplo Donde en la semana 1 Teníamos un Partido de entrenamiento Que la verdad Pasaba bastante Y luego tenemos aquí Diferentes Diferentes torneos Como veis El mes Se parte En Cuatro semanas Y a su vez Cada semana En dos partes Por así decirlo O sea Que la primera semana Como veis Pues tenía el partido de entrenamiento La segunda semana En este caso Tiene el Cape Town Tennis Club Aspirantes 250 Puesto del 100 al 1 Y Por otro lado Está el Milan Tennis Aspirantes 1000 Pero Ojo Puesto del 50 al 1 No llegamos a ese ranking Con lo cual No podremos acceder Vale ¿Algo más se puede hacer? No Prácticamente se puede ir Mirando por aquí El tema de las temporadas Y haciéndote una idea De lo que quieres A lo que quieres tú Llegar Por ejemplo A semana 3 Pues mira Es una buena semana Para descansar La semana 4 Pues si tenemos suerte Quizás llegamos al puesto 75 Y podemos jugar en Dubai O igual no Igual Igual ya jugamos en En Japón ¿No? En Tokio Así que bueno Luego tenemos el tema De descansar Que ojo Importante esto Porque me mola Te cuesta dinero El descansarte Si descansas en casa Una semana Es gratis Porque estás en tu Kelly Pero si prefieres Comprarte una bebida Pues la tienes que pagar 300 pavos No sé qué tipo de Repul Powerade O lo que sea Tiene Pero madre mía Súper caro ¿No? Y vacaciones Dos semanas Mil pavos Bastante asequible ¿No? Dos semanas de vacaciones Mil pavos No está mal Dentro de lo que cabe Si te vas ahí A buenos hoteles Y demás Equipo Equipo Echa un vistazo Tu equipación No tengo nada Soy pobre ahora mismo Creo que no tengo nada Cargando Cargando el que Nada Porque como veis No tengo No tengo ni raqueta Pantalones Que tengo El por defecto Horrible Bueno Trofeos de carrera Aquí nos lo indica todo Un poquito ¿Vale? Que bueno Nos da un poco igual Y parejas No tenemos ¿No? Seguimos solteros Para siempre En fin Vale Pues vamos con el primer torneo Primer torneo Que es Cape Town Obviamente tenemos otro torneo En ¿Dónde era? ¿En Dubai? No, no Era ¿Dónde era? ¿Dónde era el otro torneo? Aquí está En Milán Claro A este no podemos acceder De hecho Nos lo dice ahí ¿No? Debes estar entre los 50 Primero Y diría Pablo Vale Muy bonito el tema del ranking Y todo el rollo Pero tú ¿Dónde estás? ¿Cómo veo el ranking? Pues no lo sé Gente No lo sé Estoy mirándolo por aquí Pero No lo veo No sé lo del ranking ¿Cómo va? O ¿Cómo accedo a él? Directamente No tengo ningún botón ¡Ey! Aquí está A ver El botón ¡Ah! Tenemos el botón L2 Que vemos El tema de la temporada Y luego tenemos el botón R2 Está muy bien Para ver En nuestra posición Pues Manolo Como veis Está abajo del todo Está en el número 100 De 100 Así que Bueno Guay Estupendo Vamos a ello Cape Town ¿Torneo individuales? ¿Torneo de dobles? Ambos Eh... No, no Vamos a relajarnos Vamos a jugar El torneo individual Y ya está Eh... Tiene dobles Interesante Como este es un torneo menor Entiendo que jugamos Tres partidos ¿No? Vale Jugamos cuarto Semis Y final Dinesh Kumar Eh... Este lo conocíamos Este lo conocemos ¿No? Este es con el que Podríamos haber Jugado antes Bueno Tiene una buena volea Aparecía ahí Superficie Dura Y tenemos una vista Bastante baja Me la voy a dejar de momento Porque vamos a ir probando todo Y vamos Y vamos a ver No, no he querido darle al centro La verdad He intentado Apuntar a la derecha Pero no sé si Ahora sí Madre mía Somos un crack ¿No? Aquí El tema de la dificultad En el modo carrera Parece que no existe Parece que solamente hay una Falta Ok Vemos también la velocidad Del servicio 170 Y 6 Por ahí Además también lo vemos Reflejado en el cartelito En la propia pista Eso está bien Vamos a intentar Apuntar Uf Que complica apuntar De momento Vamos allá Un Ace Toma ya Un Ace Vale Cambio de De lado Vamos a Mmm No puedo aquí cambiar Lo que vendría siendo La vista Ah A lo mejor con triángulo O algo así No El triángulo es un globo Amigo Vale Ahí un poquito más fuerte Mira Con el Select Por así decirlo Estupendo Esto jugando en Xbox 360 Buah Chaval Así se Se disfruta más Toma esa Bastante Bien Bien Nuestro personaje ¿No? Toma Reveja una mano No sabía que lo tenía Una mano Mejor Me gusta mucho La A una mano Eh ¿Se ha quedado pillado? Ah Uf Me ha asustado Me ha asustado Vale Parece que son a dos Realmente no sé A cuánto es el El partido Vale He ganado Ok Continuar Era un set ¿No? A dos juegos Vale Perfecto O sea Bastante H Rapidito Corredor Veloz Chai Kapan 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 Madre mía Te has puesto ese apellido Para vacilar ¿No? Para molestar De Tailandia Vale Estamos jugando en Sudáfrica Con pistas duras Como ya veis Toma A 200 kilómetros Ahora Pero nuestro tenista Ya viene Ya viene A tope ¿No? Nuestro tenista Madre mía Ahí El contrapié Buenísimo ¿No? Vamos a ver El cortado Ahí estamos viendo Un poquito El golpe cortado Mira Pablo ¿Hay dejadas? Pues sí Las hay Más o menos Dentro que cabe Vale Y con el círculo Ah El círculo es otro Otro cortado Bueno Ok Hemos ganado A cortado Venga Vamos allá Vale Buen saque Dentro que cabe Subimos 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 Toma Apretamos Ahí Perfecto Perfecto Buena esa Quería hacer una dejada Aquí hay que A ver Si te colocas En este juego Más o menos Si te colocas Bien con tiempo Haces un golpe Como más potente Eso está bien O sea El juego este Ya sabéis Muy tipo arcade Muy tipo para Todos los públicos Por así decirlo Pero Si te colocas Más o menos Bien en la bola Y todo el rollo Puedes Hacer un golpe mejor Eso más o menos Lo tiene en cuenta Madre mía Buen paralelo Ahí Ojo Que estamos A un punto Y aquí vemos La repetición Que no marea Para nada Al contrario Que en otros juegos Venga Vamos a ello Vamos a ver el resto Que sacamos Toma esa crack Y ya está Un minuto y medio Nos pone ahí Tiempo de partido Pues un minuto y medio Ahí lo celebramos Y bueno Pues ahí vemos un poquito También las estadísticas Vale Vamos a la final Ya Del tirón Que fácil es Ganar torneos Madre mía A ver Rick Thompson Thompson ¿Y de dónde es? De Bolivia No me salía la bandera Thompson Y yo pues Ok Con esos apellidos Me extrañaba ¿Sabes? Y más De Bolivia Vámonos Eh No me No me esperaba Que llegase Toma Pilla esa Llega esa Llega esa Vale 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 Perfecto Mira ahí vemos la repetición Que no marea Sigue la bola Vemos como choca Impacta y demás La bola muy Muy grande ¿No? Ha aparecido Hemos dado dirección A la bola Toma Remate A un Galmonfield O Sampras Por ejemplo Ahí con el salto ese Casi ¿No? Ah que era en el otro lado Venga va Vale Algunas veces No le doy dirección He intentado Pillar el contrapié A ver si podemos No No podemos Bueno Un poquito más De peloteo Vamos Bueno Está claro Que ahora mismo El juego Está sumamente Fácil Pero Bueno Todo es Más o menos Para Adaptarse Un poquito A lo que A lo que Oh Chaval Habéis visto Que guapo Eso Toma A ver si sale La repetición Bueno La repetición Por desgracia Sale muy corta No te muestra Más peloteo Te pilla el último golpe Prácticamente Los dos últimos golpes Y no más Con lo cual Si ha habido una jugada Un poquito más Interesante Pues eso No se capta Además Enfocan mucho Al Al golpe En sí Del Del personaje Que Eh Que se me ha quedado Pillao No No sé El gesto Tenístico Aquí Fijaos que hay Un juez de línea De red Y eso Mola mucho Vale Me cuesta un poco Moverme Toma esa A ver Que guapo Que guapo Tío Pues lo del juez De línea Mola Mola Los cámaras Se van moviendo Detallitos en la pista Que bueno Uno no suele Observar Pero cuando Yo que sé Cuando le da la gana Y lo observa Pues mola La verdad A ver Esa bola más corta O ahora Un poquito más profunda Le hemos pillado también El contrapié Y bueno Bastante guay ¿No? Luego tenemos Los recintos Por ahí En el exterior Los detallitos Gente Los detallitos Mola Bueno Y celebramos No termina aquí Porque como hemos ganado Hay una animación Aquí En la pista Donde tenemos Un cámara Haciéndonos fotos Vemos No sé si Por el cielo Había O una cigüeña Que la veis por ahí A la farola izquierda O Parecía como una especie De Ah no no Si son pajarracos Ahí se ve al lado De la copa Son pajarracos Es que parecía como una especie De De aeroplano ¿No? De avioneta Bueno bueno Pedazo de trofeo Chaval Yo le pego a alguien Con ese trofeo Y lo dejo tonto Madre Cacho trofeo Que hemos pillado A ver ahora Donde lo meto Si es más grande Que la play 5 A ver Manolo Mira Madre mía Hemos ganado un torneo Y hemos avanzado Un puesto Increíble Gameplay Vale Bueno pues ¿Qué quieres que te diga? Ok A ver Pase de pista Desbloqueado Acaba de desbloquear El pase de pista Para Ciudad del Cabo Ya está disponible En la tienda Ok O sea Nuevos Nuevas pistas Para poder jugar En el modo normal ¿No? En el modo exhibición Y demás Eso está guay Ha dicho que podemos Comprarlo aquí Nuestra resistencia De momento está Está bastante bien ¿No? Diría yo Y de dinero Ojo cuidado Porque hemos ganado 3000 pavetes No está mal Me gustaría saber Cuánto podemos pillar Mira Raquetas creo que sería Algo interesante ¿No? Porque fijaos que la que tenemos Ahora mismo tiene Buena potencia Poco ángulo Y manejo interesante Pero Bueno Todo Son todas iguales ¿No? Porque al final Son 5 5 puntos En total Y De momento Voy a esperar A desbloquear Una nueva Para comprarla Creo que no me merece la pena Además que prefiero Ahora mismo La potencia Más que el ángulo Ya que la gente O los contrincantes No se mueven mucho Pases de pista Esto es lo que me habían comentado Y aquí tenemos el nuevo Que es Cape Town Que cuesta Bueno Un poquito 25.000 Normal En fin Esto y esto y esto Y esto está vendido Imagino que lo compraría Mi madre O algo Pero Ok Luego tenemos calzado Que no sabemos Si hace que corramos más Parece que no Pantalones Camisetas Por allá Complementos para la cabeza Que de momento No hay ninguno Bueno Ya iremos desbloqueando Cosillas Ya iremos desbloqueando Cosillas Mira unas gafitas Están bien Están guapas Objetos sorpresas ¿Qué es esto? Ah pero bueno Pero bueno Objetos sorpresas Pero que este juego Fue el pionero De las cajas Surprise ¿O qué? Pero bueno 5.000 La caja sorpresa Madre chaval No son baratas Pero te puede tocar Cosas increíbles ¿No? Imagino De lo que puedes Comprar O optar Comprar No te tocará Una raqueta De nivel 6 ¿No? Si no No puedes Llegar a comprar Ese tipo de raquetas Entiendo yo Estamos en la semana 3 Descanso Así que Yo voy a continuar Sin más Porque Para la semana 5 Descansaré De hecho Podría comprarme Un refresco Así que de momento Vamos a hacer El Pirate Wars No tenemos ninguna oportunidad Al menos que yo sepa Para saber De qué va el juego Antes de jugarlo ¿No? O sea Le podemos dar aquí Pero no Nos lo explica ¿No? Puede ganar Medallas En Virtua Tenis Tal Tal Vale Si Es que no Nos lo explica Nada Pero bueno Vamos a elegir El del barco Creo que hay que Tirarle pelotas Al barco Y hundirlo Así que vamos a ver Qué tal Y bueno Pirate Wars Aquí no lo Resume ¿No? Pero yo quería Ese resumen Antes de entrar Para saber un poquito Cómo iba Para decantarme En ese minijuego O no Y también saber Qué es lo que me mejora ¿No? Si me mejoraba Más Toma Como que toma Ahora sí le he dado Ahí está No te vayas Ahí le he dado bien Ahí le he dado bien Venga vamos Vale, vale, vale Esa es mía No le he dado tío Pilla Ahí está Me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado Madre mía Me llaman Jack A ver Golpes de fondo Pues mira Eso es lo que me ha mejorado Tengo también todavía El servicio de volea Que imagino que será El otro minijuego Pero que de momento Me voy a tomar Un refresquito Ya que estoy Por la mitad ¿No? Casi Nos ha podido quitar Ya dos quintas partes De la resistencia Así que vamos con A comprar una botellita Yo creo que merecerá la pena Digo yo A ver Ah no Eso es en casa ¿No? ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro Amigo Por cierto He visto pantalones nuevos ¿O soy yo? No lo sé No estoy seguro Pero Vamos con el tema Del descanso A ver El descanso Con el tema Del descanso Lo que quiero comprar Es una bebida energética Que es instantánea Así que vamos a ello Te ayuda a recuperar Energía Sin perder tiempo Vamos a ello No Vale A ver Tómatelo todo Subidón Mira 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 como sube Pues ha subido bastante poco También te lo digo Tómate otra Crack Madre Vale Está bien que no suba tanto Pero de momento Nos largamos Vamos a por El siguiente torneo Vamos a jugarlo Está aquí abajo Este es Este es en Buenos Aires Que bien Vamos con dobles también Ambos Venga Vamos a jugar ambos Ah Que necesito una pareja Claro Es verdad No me acordaba Que yo estoy solo Pues nada De parejas De momento Está por ahí Rich Thompson Nosotros vamos a jugar Contra Kumar Y creo que vamos a tener que jugar Quizás otra vez Contra el Thompson Ese Y el Kapapangán Está ahí abajo Del todo Que también hemos jugado Ya contra él De hecho Vamos a jugar otra vez Con los mismos El Kumar Está aquí Tío No me puedo creer No me puedo creer Que vaya a tener La mala suerte De volver a jugar Con los mismos Tenemos unos ojos Bastante grandes Madre mía En fin Vamos a ello Vale No me atrevía A decir Que era de tierra batida Me imaginaba Que era de tierra batida Pero como en la foto No aparecía Que fuera de tierra batida Pues No lo he comentado Ahí está Suavita Suavita Muy bien Pues Aquí podemos fijarnos Otra vez un poco En En el juez de línea En el juez de silla También mirando ahí la pelota En el fotógrafo Arrodillado Para mantener Un pulso más Estable quizás Vale Buena Ok Nos invertimos Así como Un maldito loco Y ahí Golpeamos mejor En el banco Donde he golpeado Había unos Refresquillos También tenemos Una pizarra Ahí a la derecha Buena esa Buena esa Madre mía Estás muy lejos ¿No? Ahí está Apretamos Vamos a subir Porque es que si no Ojo Vámonos Se lamenta el otro Se lamenta el 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 Kumar El indio Se lamenta Pues toma Para que te sigas lamentando Crack Tenemos también ahí Si vemos en la pista Pues estas con pelotas El público en la grada También Bien O sea Mola Mola Se ha quedado quieto Tío Es tan malo Que se queda quieto Y yo se la paso a él ¿Sabes? Pero bueno Está guay Está guay En esta ocasión No tenemos a nadie En la silla Controlando el tema De la red Tendremos Este tipo de pista Un poquito más No sé Más Mejor En cuanto a la tecnología Vale Bien Perfecto Bueno pues veis que A ver De momento es muy fácil Pero la cosa Es que luego Se complica Así que Venga Vamos a ello Y seguimos con Manolo Contra Thompson De nuevo Tío El de Bolivia A este le gané la final En el anterior Torneo En Copacabana Así que Bueno Vamos a ello Hemos tirado ya El cuerpo Venga Para tu casa Vámonos Tenemos el 15 Nada Vamos a intentar Hacer saque y volea Tío Que también mola Pasa que es complicado Oh Madre mía Como se ha recuperado Parecía Ferrer No recuperándose así Que madre mía El otro día Había un punto de Ferrer Increíble Lo perdió Pero Increíble La verdad También es verdad Que estaba con nada Entonces En ese sentido ¿A dónde ibas crack? Venga va Además también tenemos Las sombras Que están bien Dentro de lo que cabe ¿No? No es Estamos Sabemos que es una raqueta De tenis No es una pala De pádel Por ejemplo Buena esa Me gustaría Machacar más Lo que pasa Que la Pelota Ahí está La pelota Queda muy cerca De la red Y claro Pasa lo que pasa ¿No? Que tienes que levantarla No puedes apretar ahí En fin Venga vamos a ello Tengo ganas De jugar dobles Tío Este juego en dobles También era muy divertido Y es lo bueno De este juego Que es divertido Tío Al final Si quieres Tampoco te quieres Complicar mucho En la jugabilidad Y todo el rollo Te lo pasas bien Las animaciones Están dentro Que caben Correctas Y Bueno Un juego de tenis No es lo que Podríamos esperar De un videojuego De tenis Decente La pelota de tenis También te digo Que parece que engorda ¿No? Cuando se ve por la cámara Porque Madre chaval Pilla ese resto Va 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 Pues tengo ganas De que se complique El temario Venga Vamos Vamos La final Contra Vale Contra uno nuevo Uno nuevo ¿De dónde es? De Mónaco Vale Corredor veloz A ver si es verdad 75 kilos No pesa mucho Y tampoco Mide demasiado Así que venga Vamos a ello Buen Eh Buena 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 Me falta apuntar Un poco Porque los golpes Míos van muy Al centro La verdad Se quitan Eh Detallitos Se quita La tierra De los zapatos Buen Detallito Buena Esa Va a llegar Llega Esa Muchos Muchos remates Muchos remates Vamos Boom Ah Ese bote pronto Me ha molestado un poquillo Pero Es que llega Ahí está Esa no llegas Crack Corre Corre Pero No vas a llegar Y las animaciones Como digo Están bastante bien A ver si podemos angular Pues no podemos angular Mucho Pero Ese globo Para ti Bueno Bueno Como le ha dado Se lamenta Bueno Es que claro Ha subido como un maldito Locuelo Colega Madre mía Vaya Tomas De revés Guapas Y aquí te va a pasar Lo mismo Crack Me la ponen muy fácil O sea No puedes hacer un saque Que es muy fácil Para restar Y tú subir ¿Sabes? O sea No puedes A nivel competitivo Al menos No puedes hacer eso A no ser que sepas Que el otro A lo mejor No es capaz De hacer buenos paralelos Y tal O que suele fallar Muchas bolas Entonces A ese nivel Si que puedes intentarlo Bueno Me han metido El primer punto Me han metido El primer punto El de Mónaco Toma esa Ya está Se acabó Le iba a hacer un globo Pero es que digo No, no Que me va a rematar Y se va a liar Pardísima No tengo ganas No tengo ganas A ver Bueno Misma animación Distinto lugar Pero más o menos La misma animación ¿No? El mismo fotógrafo O es otro El fotógrafo Me persigue Bueno Pasamos la animación Porque es la misma No sé si la copa Era la misma Curioso dato ese Hubiese molado Que la copa Fuera diferente Hemos avanzado Otras dos posiciones En este caso Bastante bien ¿No? Ok Acaba de desbloquear El pase de pista De Buenos Aires Estupendo Me gusta bastante Y seguimos 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 Para bingo ¿No? Ahora que Vamos a ver la tienda A ver si ha cambiado algo A ver si se ha añadido algo Estaría guay A lo mejor se añade Cada mes ¿No? Podría Podría ser Tenemos aquí el escaparate Donde vemos algunas cosillas Nuevas O Bueno Nuevas no Destacadas Porque raquetas Son todas las mismas De momento Así que No me interesa En cuanto a pase de la pista Pues ahora tenemos el nuevo Que está aquí Y bueno Pues ahí está ¿No? Venga Vamos a salir Vamos a comprar otro vasito de agua O descansamos Vamos a ver un poquito Como estamos Ah Estamos en la semana 7 No perdón Estamos en la semana 5 Que se me olvida Se me ha ido la olla Y tenemos dos semanas De recuperación Vale Pues vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer La mejora de golea Que va a ser esta Imagino Nivel de dificultad De momento 1 Y así vemos también Los minijuegos Algo súper característico De todos los VirtuaTenis Y muy chulo Y que Bueno Vamos a ver que tal ¿No? Vamos a ver que tal Mira Pistas de entrenamiento Mola bastante Los recintos Los lugares Todo esto tiene un trabajo El hacerlo ¿No? Ah El saque El saque Bueno Buenísima Pablo Vamos a darle al verde Oh Le hemos dado ahí de espalda Increíble Al azul Al rojo Al verde Al azul de nuevo Ahora al verde Ahí está Vamos al rojo Bueno Eh 6500 Ni tan mal La resistencia Se nos baja Pero bueno En lo que hay Nos pasaremos Una semanita en casa Que veremos también A ver Si pasas mucho tiempo En casa Tu condición física Debería también bajar ¿No? O sea Tu resistencia Quizás Subir Bueno Eso es interesante Para un punto de vista En el juego Y tal O para un futuro Videojuego Sería un poquito Complejo también A la vez Pero bueno Vale Lo dicho Vamos a Vamos a Relajarnos un poco En la casa Vamos a ello Vamos a descansar Gratis Y a ver Cuanto descansamos Wow Hemos descansado Prácticamente un cuarto ¿No? Te has quedado una Semana en casa Te sientes mucho mejor Y estás listo Para volver a las pistas Ok Vamos a comprar Ya de paso Una bebida Isotónica O algo así Ok Y nos largamos Ya del tirón A ver Soy Lian Fournier La gente no para Hablar sobre tu técnica Es normal Si no tienes nada que hacer Me encantaría Organizar un partido De entrenamiento Contigo en Vancouver En la semana 11 Venga 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 Chaval En la semana 11 Dice Pues bueno Pues a la semana 11 Que nos vamos De momento Como veis Estamos en la semana En la semana Número 7 Y jugamos En Moscú Vamos a ver Vamos a ver No puedo dobles Exacto Así que Individuales Imagino y entiendo Que si juego Individual y dobles Conseguiré más puntos ¿No? Porque solamente Hay un ranking Yo no he visto Ranking de dobles Así que bueno Mira Fijaos Tenemos Somos neófitos O sea No tenemos ningún estilo Ni nada de momento Cuando lo tengamos Veréis Jugamos contra El bueno de Lucas Pista típica Moscú Muy chula Muy chula Aunque yo le pondría En el Ay Yo le pondría Fuera de la pista Sin incluir Por supuesto O sea Incluyendo también Los pasillos dobles Madre mía La ha pillado La ha pillado Buena Lo pondría de otro color Más oscuro O algo Para destacar Más la pista Bien 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 Bueno Tenemos también Botellitas de agua Por ahí Colocadas O sea Bastante guay Buen Buen saque Buen saque Que hemos hecho Gente Poco se habla Del buen saque Que hemos hecho Mejor que en el toe spin, me cago en todo Últimamente estoy sacando peor Vale He intentado hacer una especie de jada Apretamos ahí Y... Uy, 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 para llegar El Lucas Lucas era, ¿no? Sí, Lucas, el bueno de Lucas Toma esa Vale Es que, claro Realmente se nota que los golpes Míos son bastante malos Dentro que cabe A lo que podríamos llegar Hay una diferencia brutal Vamos a ello Por cierto, estoy haciendo Estos tipos de vídeos porque quiero Jugar con vosotros En directo a un modo A un modo carrera Por eso estoy subiendo ahora Estos vídeos Para que luego, en un Bueno, en una encuestita Me digáis Qué juego preferís Que suba al canal Que suba al canal Y que haga en directo Por supuesto A lo mejor queréis Uno más simulador O incluso A lo mejor Arcade Yo que sé Ea, pues Vamos a por el siguiente partido Contra Cazón Y luego la final Sería con Bueno, contra Fournier de nuevo O contra Holland El de Spiderman No, no Otro Vale Macedonia Este es Macedonia El colega Vale, pues venga El tío es técnico Se supone Pues vamos a ello Buen saque Buen saque Madre mía Estamos ahí Vale, bien Va a llegar Vale, ahí lo hemos engañado Perfecto Pero cuesta 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 Tenemos un camarada A la derecha Que nos está haciendo Foto Buena Ahí está Hemos subido rápido Se puede subir Y todo el rollo Bastante rápido Vemos también De vez en cuando Las pisadas Fijaos Aquí en la pista Que luego van desapareciendo Pero Ey Está Está guay Porque es que esto Es estilo Moqueta De la sensación ¿No? Vámonos Venga Vamos a ello Que ganamos rapiduti Que ganamos rapiduti Ahí está Esa derecha La cámara se mueve un poco brusca algunas veces Pero en muy poco tiempo Con lo cual Es mejor eso Que hacer otras cosillas Luego por otra parte A ver Es cierto que Yo que sé Los jueces de línea O los recoge pelotas Por ejemplo Pues se parecen bastante ¿No? Pero en fin Modelados Idénticos Pero que bueno Que tampoco está tan mal ¿No? Eso sí Deja bastante que desear El tema de la De De los personajes ¿No? Por así decirlo Pero bueno Jugamos otra vez Contra el de Mónaco Contra Fournier Otra final Me va a Pillar manía Al final Por arrebatarle Finales Pero bueno Que quieres que te diga Que mejore ¿No? Así que es muy manco Uy el saque Uy el saque Vemos también donde bota ¿No? La pelgota Por cierto Luego voy a hacer Una cosita Que quiero probar Madre mía Que revés Tan bueno Que me ha salido Toma ya Placa Sí señor Vale Quiero probar una cosa Que es esto Fíjate Fíjate como El recoge Pelota Agarra La pelota Y todo O sea Eso ha molado Muchísimo Eso ha molado Muchísimo Y os lo quería mostrar Son detallitos Que están ahí Y que Otros juegos No tienen Que otros juegos No tienen eso Uy 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 Ha ido a por todas Bueno es que El tío era veloz ¿No? Si no me equivoco Toma Oh Oh Globo Globo No Lo siguiente Increíble punto Lo ves Aquí me gustaría ver Pues La repetición Dentro que cabe Toma Así se remata Crack Venga vamos a hacer O sea Es curioso Porque el nota Se pone ahí a subir A tope O sea Que cada uno Tiene su estilo De saque volea Y demás Punto de partido Se centra la cámara Enmoa Y vamos a hacerle Un globo A lo mejor No se lo espera Toma ya chaval Fijate el gesto Que ha hecho Con el pie ¿No? De coraje Mola mucho Mola mucho Es que Mola mucho Los detallicos Eso le da Le da personalidad A un juego Los detallitos El sonido Súper importante También Así que bueno Semana número 8 Hemos ganado Otro torneo Estamos en el número 95 Increíble Subiendo posiciones Mira el Holland ese Está por ahí arriba El Brian Vale pues Ok Mira Roger Federer Está el número 1 David Ferrer Rafael Nadal James Blair Rodrik Rodrik Bueno Está por ahí Tommy Haas Guay Guay Vale Acabas de bloquear Otra pista Estupendo Madre mía Me paso el tiempo Desbloqueando pistas Y Hablando de Pistas A ver Semana 8 Y semana 9 Tenemos dos semanitas De descanso Por así decirlo Pero Pero Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Lo que vendría siendo Mira luego Tenemos esa semana 13 Tenemos mucho descanso Ahí Así que vamos a apurar Y vamos a hacer Minijuegos A ver si sale algún otro Minijuego De momento el de correr O el de Potencia Este me ha gustado mucho El rompebloques Y no sé si hay uno nuevo Partido de entrenamiento Juega con uno de tus jugadores De tu lista de parejas Que no tengo Así que Vale Vamos a ver un momento La tienda Que creo que no le he dado a tienda Creo que le he dado a Ah pues sí Le he dado a tienda Perfecto Y vamos a ver si tenemos aquí algo nuevo Pero no No tenemos nada nuevo Me cago en panini Tío Esto que es Esto que es Vale pues Vamos con las compras Vamos con las compras A comprar de nuevo Vale nivel 2 Más difícil Más pelotas que me lanzarán A ver como me han repartido El tema de la compra Que a ver Que parecían periódicos En el suelo También te digo O sea Ya me gustaría que aparecieran Plátanos y tal Pero bueno En fin Acción Vámonos Venga pues Que salgan Ah mira Mira Ahora Ah que son panis Son panis Tú Ejey A ver Pablo Los huevos Para mí Perfectus Madre mía He hecho el esquive ahí Perfecto De prisa No me metas prisa Colega De momento Tengo 36 O sea Que más quiero Ya y no me ha contado Los dos últimos O que pasa Bueno se nos gasta ahí Bastante la resistencia Pero mejoro Los juegos de pies Y técnica Y técnica Increíble O sea La técnica mejora también Al juego de pies Porque el juego de pies Te da como Estar mejor colocado Tiene cierto sentido Dentro que cabe Guay Venga vamos a Descansamos esta vez Descansamos esta vez Eso que Estamos en la semana Número 9 El siguiente Tenemos otro partido Ahí en Casa Blanca Dentro de tierra batida Podríamos descansar No no O sea Para que vamos a descansar Hombre por favor Vamos con este Vamos con el tema De la volea A ver que tal Destruye el muro De bloques A ver Espero no lesionarme Porque creo que Uno se lesiona Si está mucho tiempo Sin Sin juego O sea Con la resistencia Baja Y se le sigue Bajando y tal Vale Vamos a hacer un saque Flojito Ahí está Ahí está En verde Bonificación azul Vale Bonificación verde A la primera Lo del verde Ahora sí Vale Vamos con el azul Vamos con el verde Ahora Vale Y No he llegado No he llegado Tú Vale Porque creo que lo estoy Haciendo muy lento Creo que lo estoy Haciendo muy lento Tío Ostras Yo pues se ha complicado Tela No el nivel 2 Bueno No pasa nada Vamos a ello Siguiente Torneo A ver Jugamos contra Mahmoud Mahmoud Madre mía Mahmoud De Arabia Saudí Puesto 98 Le vamos a pegar Una Una maldita paliza Akadim Mahmoud Fijaos este como mola Porque Tenemos hasta un maldito Helicóptero Televisando ¿Sabes? O sea Como mola Bueno Mejorando Mejorando la volea A ver No sé por cierto Si al final He mejorado la volea O no Pero Molaría Molaría Que aunque A ver No lo haya hecho O no haya completado El nivel 2 Se me haya mejorado algo Entiendo ¿No? Venga Para tu casa Chaval Que te reviento ¿Me ha saludado O que ha hecho el nota? Ha hecho como Eh Adiós Hasta luego Ha hecho algo así Podría haberle pillado El contrapié Pero bueno Muy bien Vamos 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 Cortaete Trincamelebet Vale Perfecto Ahí Tenemos nubes Por cierto Si os fijáis en la cancha Vemos como van pasando Las nubes Por la sombra Que se genera Que mola muchísimo Eso No lo hemos visto En apenas juegos De tenis Eh Como Buena recuperación Recupera esa Y luego Tenemos unas sombras Más largas ¿No? Porque está como Atardeciendo O amaneciendo Yo creo que es más Atardecer que otra cosa Pero En fin En paralelo Lo dicho Sombras un poquito Más largas O sea Está guay Tío Está bastante guay Los detallitos Están muy bien Igual soy el único Subnormal Que se fija en estas cosas Que eso también ¿No? Vale Bien 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 Perfecto Lo celebramos Sacando el puño Sí señor Y venga Sigamos Sigamos Ahora jugamos Contra Maggie La de los Simpsons ¿O quién? ¿Te imaginas? Y ahora es Maggie De Estonia De Estonia Vamos a ello Ahí Ahí lo tenemos Servicio Y volea Puesto 99 Madre mía Toma Ace Toma Ace Chaval Toma Sake Uy Casi Falta Pero Por muy poco Eh Nada mal El tema del De los Sakes Nada Pero que nada mal Como mola Que vaya el recogepelota Lo hago queriendo Simplemente Para que Para ver la animación ¿Sabes? De hecho Esta vez Vamos a hacerla Más Sí Vamos a hacerla Igual A ver quién va Va él Ok Pero o sea Va por ella ¿No? A piñón Vale Perfecto Fácil 1-0 Pega una pata En el aire Aquí también tenemos Como palomas Servicio jugador 2 Ay No No le he dado La X Creía que lo tenía Mantiendo Le había Le había dado Tan pronto Mira la gente Ahí aplaudiendo Algunos sentados Otros de pie Vale Perfecto Es que ganamos De un golpe Ahora mismo Ha hecho un gesto De intentar tirar La raqueta Al contrario No Ha sido mi imaginación Es que Lo he visto ahí Como por el rabillo Del ojo Claro Es que Eso es el globo Y la dejada Entonces Es que La dejada Aquí como que No sale Complicadísima Ahora Tampoco Tampoco Buena esa El contragolpe Ahí en carrera Bastante guapo Bueno Venga Punto de partido Punto de partido Vámonos El de la cámara Si si Tu el de la derecha Que estas mirando por ahí Hazme la foto Hazme la Hazme la Tu tu Hazme la Se le ha quedado La cámara Sin batería Gente Seguro que es eso Venga Vamos A por el siguiente El último Que es la final Vamos a ello A ver Contra quien Contra Jack Butler Jack Que no quieras Butler Ese es un actor Bueno Nueva Zelanda Y ahí lo tenemos Con Con esa cara Que me lleva El colega Que quieres que te diga Venga Vamos a ello Buen saque Vale A ver Voy a probar Una cosa Vale Estoy Venga Va Ya está Se acabó Se acabó Buena Estaba probando A ver si En el momento De darle Podía cambiar De dirección Y cositas así Raras Buena Jack Butler Pues Jack Butler Mala suerte Aunque bueno Felicidades por llegar A una final También te digo Buena esa No llega Cañito Al juez de línea Que Hey Ha mostrado Que era buena Fijaos esta toma Así con cámara parada Ahí quitándonos la tierra También Fijaos Mola mucho Porque el juez de línea Fijaos que se pone así Porque claro Como el restador Está en su Maldita cara Pues Intenta ver Estar atento ¿No? Así se va A la línea lateral Y eso Mola bastante Venga Para tu caso Bueno En todas las animaciones Que estamos viendo Pues entiendo Que más o menos Se repitan Y todo el rollo Uy Casi le da Casi le da Yo he apuntado El cuerpo Gente No te imaginas Todo agresivo Vaya cortado Que hemos hecho ahí Y toma esa Vale Lo tenemos Lo tenemos Dos puntitos más Y se acabó Vaya peluca Que tenemos nosotros No sé si podremos Cambiarnos Luego de pelo O algo así Peinarnos y tal Estaría bien Pero bueno Molaría bastante El darle a una botella ¿Sabes? Que esta se Cayese No creo Que se cayera Creo que está ahí Fija No creo que tenga Colisión Ni nada ¿No? En fin Hemos ganado Y vamos a ver Esta vez La animación No la vamos a pasar Le doy a continuar Mira Mira el helicóptero Ojo Que se choca Con la torre Ah no No se choca Bueno Aquí toda Yo Todos los fotógrafos A tope Vaya corro Que tengo Y yo sigo ahí Celebrándolo ¿Sabes? Soy el puto amo Mira Mírala Mírala Otra Que se la puedo tirar A alguien la cabeza Y matarlo En fin Vamos a ello Casa Blanca Pues Lo tenemos Tenemos bastante Dinerito 10.000 No está nada mal Y en la posición 93 Semana 11 Lo que significa Que queda el partido Este de entrenamiento Con el Colegui Vamos a hacer el partido De Mira Estimado señor Aprovecho la presente invitación Para saludarle Y proponerle Un partido de entrenamiento En el que medir nuestra habilidad Me llamo Rick Thompson A ver No te Tú eres tonto ¿Cómo que medir nuestra habilidad? Pero si te ganan en dos finales Que eres tonto Thompson no Tonto Si le interesa esta proposición Venga a Tokio En la semana Bueno mira Para allá Si me lo pagas tú Estaría bien Ya no te diría yo que no Y además para darte otra paliza Pues mira Acabas de bloquear otra tal Has desbloqueado también Fez El objeto está disponible Fez Fez es un videojuego también El videojuego Fez Un videojuego que está Bastante bien ¿Qué tenemos ahí A la derecha? Fez ¿Qué cojones? ¿Un gorro ruso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Raquetas? Ninguna nueva Pero Objeto Ah Objeto sorpresa Vamos a comprar Un objeto sorpresa Vamos a pillar el 5 Sí Me cago en tu prima ¿Cómo que estaba? ¿Qué? Vendido Dice Quiero otra Enhorabuena Has encontrado una camiseta Mexicana Ahora puedes encontrar Este objeto En la pantalla de equipamiento Vámonos Muy colorida Muy bonita Sí señor No me arrepiento De haberme gastado 5.000 pavos Ok Bueno Pues tenemos Madre mía Tenemos una camiseta Tío Tenemos una camiseta Que ¿Me la das? ¿O qué pasa? Complementos Para la cabeza Fez Nada más Y nada menos Que 15.000 ¿Qué te otorga esto? Pues te otorga Una mejora De distracción Para el contrario O sea Contrario Cada vez que Le va a dar a la pelota Falla Porque se distrae Con el gorro Que llevarás En la cabeza Por lo demás Cambiar de aspecto Mira Podemos cambiar de aspecto Por 5.000 Ahí abajo a la derecha Eso está guay Pero A ver Yo me quiero Colocar La nueva camiseta Tan guapa Que hemos pillado Tío Pero que aquí no está O sea Porque Pero bueno Pero bueno ¿Cómo me puedo yo Cambiar de ropa? ¿Tendrá que ser en casita? Entiendo que sí ¿No? Equipo Mira aquí está Estamos muy tocados De resistencia Por cierto Camiseta A ver Vámonos Vámonos Pues mira Me gusta Trofeo de carrera Parejas Parejas de momento No tengo ninguno Pero quizás ahora Tenga a este buen señor Porque se supone Que juego Un partido Contra Fournier He jugado ya Contra Liam Fournier No lo sé La verdad Luego tenemos Muchísimo Descanso Así que seguramente Lo dejemos aquí Liam Fournier Igual Igual Este Este juego No lo veo tanto Para No lo veo tanto Como para Para subirlo en directo Pero sí para subirlo Así un poco ¿No? Como lo estoy haciendo Ahora mismo Así que no sé Si veo que tiene apoyo Tiene buenos likes Y demás Servicio jugador Pues Lo seguiré subiendo Sin duda Porque a ver Yo me lo paso bien Entonces Mira que buena volea Vamos a pegarle una paliza A ver a cuánto es No sé si será A lo mejor Es un partido Más largo Ahí suavita Perfecto A ver Yo a este juego Le pediría No sé El tema de la dejada ¿No? Un poco más Porque madre mía La verdad es que O no se acerra todavía bien Porque A ver Es normal Nuestro personaje Es un Un Una caca Ahora mismo 15 G Golpes variados Toma ya Es que yo soy mucho De golpes variados Gente Yo en God of War Solo hacía cuadrado Cuadrado Triángulo Pero Pero realmente Soy Soy de golpes Variados Cuando me enfado Golpeo algunas veces Con el puño Otras veces con el codo ¿No? O sea Soy así A ver a ver Vale Uy Creía que íbamos a meter esa Pero no Bastante fácil De momento Esto se tiene que complicar Mucho más Mucho más Por cierto La pista Mola bastante Tranquilo Tranquilo Nos lo quitamos De encima Vale Es que la he liado He intentado Pillarle por ahí Pero Imposible Ha sido imposible Por ahí en cambio Si que le doy Tenemos también A Peña ahí De seguridad O sea Bastante guay Nos aplaude Por cierto Buen detalle Punto de partido Con esta camiseta Que me siento más Cómodo Toma Oh 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 Ya pues ahí lo tenemos Y fijaos Se nos baja un montón La resistencia También Pero hemos mejorado De todo un poco O sea que Dentro que cabe Es mejor hacer Parteos de entrenamiento ¿No? Que otra cosa Mensaje de entrenador Ten cuidado Te estás pasando Te estás pasando un poco Con los entrenamientos Y podrías lesionarte Tómate una semana De descanso en casa O si tienes tiempo Vete de vacaciones Y deja que tu cuerpo Se recupere por completo Vale O sea Si te vas De vacaciones Dos semanas Se supone Que se Que se cura el cuerpo Por completo Eso mola bastante Por otra parte Yo soy muy agresivo Con mi cuerpo Así que Vamos a jugar Este Que me he quedado Un poco con las ganas Por cierto No hay nuevos Minijuegos Tío Un poco triste ¿No? Que no haya diferentes Minijuegos Bueno De momento Vamos al nivel 2 Y vamos a ver Que hacemos Si lo completamos O no Vamos a intentar Hacer golpes Un poquito más fuertes Para que así La bola vaya más rápido Y podamos Golpearla Un número Mayor de veces Así que venga Vamos a ello Y no tanto Decidiendo Hacia donde Va a ir Pero es que Claro Colega Vale Azul Me cago en todo Vale El rojo De prisa Tu prima 6.850 Lo hemos hecho Mejor tío Pero es que Se me ha escapado Ahí Vale Ojo Cuidado con la resistencia Que se nos cae Se nos cae Bastante De momento Estamos Estupendamente Tenemos Semana 13 Estamos En una posición Número 93 El bueno de Manolo 93 Y todavía Queda Y todavía Queda pues para Para la semana 16 Partido de entrenamiento Contra Rick Thompson Yo de momento No voy a hacer nada Tío Voy a Voy a seguir intentando Hacer la mierda Esta Que me tiene que salir Que manco soy Por favor Bueno cada intento Ha sido mejor Que el anterior Así que No me rayes O sea A la tercera Va la vencida ¿No? Destruye los bloques Con saques precisos Bueno eso de saques Pero es que Es muy poco tiempo ¿Sabes? Pero dale Ahí está Venga Dale Vamos 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 Super combo No lo siguiente Chaval 10.000 puntacos Ahí está Claro Cuando me lo paso Me lo paso De verdad Vale Pues perfecto Nos lesionamos Ok Yo quiero lesionarme Es que es lo que quiero mostrar Guardando Bueno pues De momento Seguimos estando Estupendamente Las cosas como son Vale Vamos a jugar Ahora Otro diferente Vamos a irnos Otra vez a correr Es que el de los barcos Me pone muy nervioso Tío Venga Vamos a hacer el de los barcos Para equilibrarlo un poco Pero el de los barcos Me pone muy nervioso La verdad Derrota a los barcos Piratas Devolviéndoles las pelotas Así evita los cañonazos Vale Ahora Ahora creo que El nivel se complica Y salen también Cañones ¿No? O sea Andanadas De bolas Es que no sé Cómo se llaman Las bolas ¿Sabes? Evita los cañones Madre mía No me ha podido costar más Porque me cago en todo ¿Sabes? Bien Lo ha pillado Lo ha pillado Lo ha pillado Queda este Queda este Ahí lo tiene ¡Ay! Vámonos Punto 2 de 2 Pues fácil Ahí está Nos alegramos mucho Vale Resistencia Como veis Al límite ¿No? Mínimo Mínimo Lo de golpes de fondo Eso nos viene muy bien Realmente A ver La lesión Yo quiero ver la lesión ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero bueno! Accidente Has sufrido una lesión En el talón Y no podrás correr En 7 ¡Lol! En 7 semanas En 7 ¿Pero qué pasa? ¿Que me he roto el tobillo? ¿O qué? ¿Me lo he roto? Porque eso no es un ejince Un ejince de 2 semanas Colegas O sea Que me he roto el tobillo Has desbloqueado Botas de pirata Pues mira Están bien Para el tobillo Estamos orgullosos De anunciarles Que el torneo benéfico anual De la SPT Se celebrará Como de costumbre En Inglaterra La semana 40 La inscripción está abierta Para todo el mundo Pero se debe ir disfrazado Qué guapo ¿No? Vale Pues Qué guapo Qué guapo De pirata Y esas cosas ¿No? Vale Estamos en la semana 22 ¿Cómo ha quedado? Madre mía ¿Cómo ha quedado el tema? Eso sí De resistencia Ahora ya estamos a tope ¡Oh! 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 Iba a bajar la posición Y no ha sido el caso Estamos en el 93 Lo cual Mira Para mí O sea Hubiese estado bien Que hubiésemos bajado De posición De hecho Yo me lo esperaba Bastante Que hubiésemos bajado Pero bueno Al parecer No Vale Más adelante ¿Qué es lo que hay? Bueno Pues Hay más torneos Y demás Fijaos En la semana 40 Hay que llevar un disfraz Y de momento Vamos a ver Si la tienda No sé Ha puesto algo Aparte de las botas Porque Personalmente Yo le echo en falta ya Lo que vendría siendo Una raqueta También te digo Que no puedo comprar Ahora mismo nada Tengo 600 pavos Y vamos Bastante mal Calzado Mira Aquí están las botas De pirata De piratilla Y Si yo compro esto Que ojo Ojo Porque No sé Que están hechas Igual de carne De pirata Piel de pirata Sabes Porque cuestan 35 mil Madre chaval Yo no sé Es que no lo sé Que caro Que caro En fin Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado He estado Bueno Grabando Una maldita hora No sé ya cuánto había grabado Lo acabo de mirar Una maldita hora Y 6 minutos Me parece una locura Pero me lo he pasado Muy bien La verdad Así que No sé Vosotros Que opináis De este juego ¿Os gusta? ¿No os gusta? Podéis comentarnos Por cierto Fijaos como se van moviendo Las nubes Aquí en el globo terráqueo Que guay La verdad Que eso también mola Ya solamente faltaría Que en algunas zonas No hubiera tormenta Y todo el rollo O algún huracán Por ahí Eso ya sería Locura ¿No? Vemos hasta la nieve También Bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre En el próximo Gameplay De esta carrera Pues veremos Que hacemos Eso sí Esto Lo he dejado completo Ya sé que es mucha tela El vídeo A lo mejor Habré hecho algunos cortes No lo sé con seguridad Pero Lo que sé Es que para los próximos vídeos Sí que haré cortes Sobre todo De los partidos De este nivel Porque A ver Me parece demasiado Exagerado Dejarlo todo De todas formas Dejadme en los comentarios Que opináis Que queréis Y demás Muchas gracias Por verlo Por apoyarlo Por suscribiros Un saludo Y hasta más vez Adiós ¡Suscríbete al canal!